Muy buenos días, feliz 4 de julio. Hoy se celebra la independencia de Estados Unidos. Ahorita aquí voy saliendo de la casa. Voy a ir primero a Ross. Después de Ross tal vez a Marshalls. No sé, depende lo que esté abierto hoy porque hoy muchos negocios cierran y pues Josué quiere que le encuentre algo para usar para la boda. Y luego tengo que ir a comprarles a los niños también. Creo que a los niños les voy a comprar en Dillard's. Allí en Dillard's los vestidos para las niñas están hermosos. Entonces creo que allí es donde voy a ir. A ver, para mí voy a tratar de encontrar un vestido. No sé si vaya a ser posible porque es bien difícil para encontrar vestidos para mí. Vestidos que sean así como elegantes, casuales, porque pues casi todos son como bien largos y yo estoy bien chaparrita, bien chaparrita. Yo soy 4'11. Yo soy 4'11. Así que estoy bien, bien, bien shorty. Y este, batallo con los vestidos. Pero voy a ver, voy a ver. Si no, tengo un vestido ahí que nomás me lo he puesto solamente una vez. Si no encuentro, ese ya va a ser mi salvación porque ya no quiero batallar. Bueno, ahorita tengo que pasar a echar gas porque ya me está anunciando que necesito. Vámonos. A Josué le dieron el día para descansar. Así siempre el 4 de julio celebramos en el parque o con familia o vamos y hacemos algo así divertido. Y ahora pues no porque la lluvia está como que se quiere venir anoche. Llovió. Pero ayer llovió y va y hay más lluvia para el resto del día. Así que pues esos planes ya los hicimos para la otra. Tenía muchas ganas de llevar a los niños a la playa. Llevarnos al asador. Allá tener un buen tiempo. Estaba pensando Galveston pero dije si encontramos alguna otra playa aquí cerquita está bien, está mejor. Pero pues no porque para allá, para Houston ahorita está toda la lluvia. Toda, toda, toda. Entonces esos planes pues ya se fueron para el lado porque no podemos ahorita así como ir al parque ni nada. Aunque ahorita está el sol. Ahí se miran unas nubes medias, medias misteriosas. Entonces vamos a, voy a tratar de hacer, de ir rapidito para regresar y a ver qué planeamos, a ver qué decidimos hacer. Josué se iba a quedar a cortarle el pelo al niño. Y como quiera, si no, más al ratito nos vamos a ir a los cuetes. Entonces siempre cada año nos vamos ya a la nochecita, nos vamos a los cuetes. Entonces es lo que vamos a hacer, como quiera, de que vamos a hacer algo para los niños más al ratito. Bueno, entonces pues allá nos miramos en la tienda porque ahorita aquí ya voy manejando y me quiero ir tomando mi café antes de que ya sea muy tarde y ya llegue la tienda. Gracias por ver el video. 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 Luego encontré este vestido para mí que está, es como de puro algodón. Me gustó mucho, se me hace algo como que bien cómodo de usar, entonces aquí lo llevo. Este tal vez uso para la tienda es amarillo, no tiene limones, pero tiene amarillo y por acá que más tengo, una de estas para hacer los chinos que yo no tengo, voy a intentarla a ver si me sirve. Y luego por último llevo este jabón, me gusta mucho esta marca de jabón, sirve muy bien y ahora sí ya me voy. Vamos entrando a Marshalls, vamos a ver los zapatos primero. Un carrito. 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 Miren que decoraciones tan más bonitas hay aquí en Marshalls Me encantan las decoraciones así Que son como plantas artificiales Miren todo eso está bien bonito Esto miren Que bonito Este mueble que está aquí Me gusta para mi casa Como para poner la tele Pero pienso que sería un imposible para llevármelo para allá Está súper grande Y no sé qué precio tenga Ando buscando Vamos a seguir viendo Esos banquitos que están aquí me gustan Pero creo que están muy bajitos para nuestra barra Están a 59.99 Miren estos banquitos Están a 69.99 Me gustan mucho para mi barra Le voy a preguntar a Josué Si esta es la medida No me acuerdo qué medida me dijo Están más o menos altos Están bien suavecitos Me gustan mucho Me gustan mucho y tienen cuatro de estos Estos también están muy bonitos Miren Para una farmhouse Rustic farmhouse Se mirarían muy bonitos Vamos a buscar acá A ver este Ay miren este Qué bonito Uno así chiquito Se miraría bonito En En mi comedor Pero creo que con un color diferente Está a 2.99 Está cariñoso Estos vestidos Qué hermosos Están súper bonitos Y están Creo que A Aquí está 9.99 Miren Este me hubiera gustado más Para Ellie Pero bueno Miren Qué bonito Aquí tienen puros Puras tallas De Cuatro para arriba Me parece Ay este qué bonito Para Ellie Es un bumper Ok A lo que vinimos Vamos a encontrar A ver si tienen Vestidos Creo que no van a tener No tienen vestidos Como de fiestas Ahorita Casi todos son así Como de verano Miren No va a ver No va a ver Híjole Así ya voy De regreso a casa Es la una y media Y le hablé a José A ver qué quiere hacer Dice No sé Dice Pero tú vente Ya no alcancé A ir a Dillard's A buscarle A los niños Su ropita Pero creo que Puedo ir mañana O el viernes Y miren Me compré estos lentes Que me gustan Porque no tienen Las cositas Que van aquí En la nariz Porque eso A veces me cala mucho O cuando estoy afuera Y estoy sudando Se me empiezan A resbalar los lentes A 9.99 Creo Están muy bonitos Me gustan Que son café Miren qué bonitos están Me compré otros También de Jessica Simpson Y esos también Estaban a 9.99 Ahorita les enseño Y en Marshalls Nomás encontré Algo para José Tengo que ver A ver si le va a gustar No sé A ver qué Y fue todo Fue todo Casi ni había cosas Busqué vestidos Había unos Pero eran como cortitos Abajito de la rodilla Pero yo quiero algo así Largo Quiero algo así elegante Entonces No había nada Y pues Ahora sí Aquí ya voy En camino Para la casa A ver Ahorita Que decimos Todavía es temprano Y creo que los Cohetes No empiezan Hasta las 9 de la noche Entonces Tenemos Bastantísimo tiempo Ay Me gustaría andar Por aquí En el agua Miren Todos disfrutando En sus barcos En sus lanchas En sus motos Pescando Haciendo Cosas divertidas Llegué a la casa Y todos estaban Con una flojera Que no quieren salir Bueno Más del hombre mayor ¿Quién es el hombre mayor, mami? Anjachi No ¿Quién es el hombre mayor? Mami Mami, yo no soy hombre Daddy Sí No Sí Mami No Mami, mami, mami Así que Lo mandé a que me trajera Una torta Porque tengo hambre Y No quiero cocinar Y este ¿Qué mami? Ahorita espérame Y él compró unos tacos Aunque Ellos ya habían comido Él les hizo ¿Qué les hiciste a los niños? Él ya les había hecho De comer a los niños Bueno ¿Qué son? Son del pastor Oye papi ¿Y los de él? Ahí están ¿Y luego? Ahorita Los tacos Que no tengan la cebolla ¿O quieres esta? Esta es una torta ¿Qué torta? Como la del chavo La torta del chavo Sí Ok Entonces yo creo que hasta más de ratito vamos a salir No les quiero enseñar ahorita Todo el murero que tienen estos niños aquí en la sala Puros juguetes Yo creo que hasta más de ratito vamos a salir Ahorita estaba editando un video Así que nos vamos a quedar a la casa Hasta más al rato Regreso con ustedes Porque ya sé que no vamos a hacer nada Yo creo que hasta nos quedamos dormidos Más de más Voy a comer mi torta Aquí está mi torta Pedí la torta de fajita A ver vamos a morderle Tú ahora Ahora mami Yo tengo niña por mami Para daddy Para Eli Amé ¿Y la comida? La comida Se te olvidó No está No está enfocado ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No ¿Quieres? No ¿Por qué no? No quiere ¿Por qué? ¿Está bien rico? No quiere Ya mami ¿Está grabando mami? Sí ¿Sí? Por fin decidimos salir de la casa Después de no sé cuántas horas Nos venimos al centro aquí de Lake Charles Vamos a estar aquí hasta que se oscurezca Porque aquí van a estar pasando los juguetes Y les compramos a los niños Wendy's Porque ellos no habían comido y no sabíamos si aquí venden o no venden Tienen allá como que algo que venden pero no sé Están comiendo ¡Muchachi! 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 ¡Mira a papi! ¿Qué estás comiendo? ¡A ver! ¡Papi! ¡Papi! ¡Te habla papi! ¡Chis! ¡Chis! ¿Vamos a ser mi reina? ¡Dame ver tu vestido! ¡Ay qué bonito su vestido! ¡Muchachi! ¡Sí! ¡Muchachi! 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 Seguipito, lo sé. Seguipito, lo sé. Oh, yes, yes, I'm an emotional mess, yes, but you wouldn't want me any less, yes, cause you... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Gracias. 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 Miren qué bonito se mira la Cuesta del Sol. Hay diferentes colores allá. Qué bonito. Está llenando de gente aquí. Como pueden ver. Faltan como unos 40 minutos todavía. Pero para qué lado está lleno de gente. Yo creo que los escuetes van a estar más para allá, ¿no? Yo pienso que está por ahí. No, yo pienso que más para allá, por eso supongo que están allá. Es que la gente que está allá puede ir directo. Este es nuestro tercer año que venimos aquí a ver los escuetes. Y ahora nos tocó venir más cerquitos de este lado, porque hay menos gente. Nunca nos habíamos venido hasta acá porque ya para la hora que nos venimos siempre había bastantísimo tráfico bajándose del preway. Siempre nos quedábamos allá como cerquita, ¿verdad? Nos estacionábamos allá de aquel lado del preway. El preway está allá de aquel lado. Pero ahora nos venimos para este lado de acá. Y a ver qué vamos a poder ver. Ahorita está bien bonito el clima. Comienza a correr el viento y se siente bien suave. Los barcos que están allí son los que están esperando para ellos ver el show también de ahí de cerquitos. Es a él con su camisa de lavandera. Le di su cortecito de pelo porque ya andaba greñudo el pente. Mi chato. Ahora sí, empezó. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Elie ¿Qué他们 está en el firework? Look at them ¿Qué他们 está en el firework? They are so good ¡Ew, whoo! Ahora sí ya nos vamos Dame la mano Dame la mano Ok, ahorita papi te va a comprar Miren nomás Cuánto carro hay, bastantísimo Vale rico Miren Ellos que están ahí Pasador y están haciendo su comida Había mucha gente que hizo eso Y nosotros no sabíamos Miren cuánta gente No, no se logra A ver, por ahí bastantísima gente Nos estamos viniendo antes de tiempo Para poder salir rápido Porque ahorita, ay no Miren un asador Alguien se le olvidó Ándale mami, caminale Me deben secar Espérate más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vieja Ahora sí, esto ya es lo último Dejan caer bastantísimos a la misma vez Miren 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 Gracias.